171 inmigrantes fueron detenidos por la patria fronteriza en la frontera de San Luis, Arizona, ayer domingo. Imágenes proporcionadas por dicha agencia muestran el preciso momento cuando contrabandistas dan instrucciones al grupo antes de cruzar el muro. Cruzaron bajo el muro antiguo, dijo este agente fronterizo. Los 171 y otros lo hicieron por otros puntos. En total se arrestaron a más de 300 personas ayer domingo. Uno de los contrabandistas golpea a dos hombres para que se den prisa y puedan cruzar algo que es común, dicen pastores, que reciben a estos inmigrantes. Pues vienen en grupos, todos vienen en grupos. Hay personas que han venido, 60, 70 personas, y cuando llegan a la mera frontera les dicen la forma que vamos a pasar es, hay que hacer un hoyo por aquí y ya lo tienen un poco preparado, pero si no, los meten por abajo y se pasa. Un momento después el grupo de personas está al norte del muro donde un agente de la patria fronteriza los retiene, mientras que llegan más camionetas para que sean transportados al centro de procesamiento. Al mismo tiempo que es una crisis humanitaria, la parte de los coyotes están haciendo negocio. Es gente que está pagando, ¿verdad? Por ahí lo que quieren es venir. Cruzan por el río o haciendo pequeños túneles a través del muro, es la realidad que se vive en la frontera de Arizona, especialmente en San Luis, donde cada día se arrestan entre 100 a 400 personas. La razón es la necesidad por venir, por salir del lugar, pero ya en el camino hay coyotes que van a hacer negocio y van a buscar de cómo beneficiarse y eso es lo que está pasando. En Phoenix, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. Univisión.